Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Gracias. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡MITE! ¡ilik marchedes sp original! ¡K software! ¡Gracias! ¡ immediate tope! Ya, ya, ya. Ya, ya. Está bien, está bien. Ya que... Está bien. Un cafecito. ¿Qué te dijeron? Nada. No, pero es que nada que hay que dar. Ay, ahorita no, menos. No, yo también me de bendiga, a ver si... Si me lo compensan pues, porque no. Porque falta si aquí te penalizan feo, eh. No te llegan los vales. Pero a ver qué pasa. Salimos. Está haciendo frío, eh. Órale. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Ahora que me... Está bien. Te voy a... ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 ron ah 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 ron ah 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 y st sch google gay but Viele she she gangs ¡Gracias! 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 y y y ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Si te vayas amado a tu esposo, culera, no pones tu pinche foto en este pinche. Donde no escuchaste, lo amarás hasta que la muerte lo separe, pendeja. Pero no la muerte carnal, la muerte espiritual. Otra puta como la puta de Claudia Mila Serrano. Si te vayas amado demasiado, enlazado. Bueno, esto no tiene la culpa por aquí. Yo fui el culpable. Yo fui el culpable. Donde te escucharon, donde hicieras la mujer de tu prójimo. Bueno, yo fui el culpable. Y ya está. 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 Y ya está.